Hola, buenas noches, mi nombre es Eliana Camino y hoy quiero darles a conocer sobre técnicas de ventas con el tema de ventas y la administración. La administración es un proceso de plantear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales de una manera eficiente y eficaz. Ventas es el acto de convencer a una persona con respecto a las cualidades, características y beneficios de un producto o de un servicio. Ahora vamos a ver entre la relación de ventas y la administración. Esto se basa en facilitar la comercialización. La administración es considerada como una dirección y es el encauzamiento de los esfuerzos de un grupo de trabajo hacia un objetivo. Funciones generales de la administración Las funciones generales de la administración son Planear, que es el proceso que sirve para determinar objetivos y metas. Organización es un proceso donde se realizan tareas y actividades para llevar a cabo el plan. Control, personal, es la selección del personal idóneo para llevar a cabo los planes. Y el control es una función encargada de comparar los desempeños reales de los objetivos previstos. Gracias. Gracias.